Y el Partido Socialista se ha reído del pueblo de Bormujos, porque es prácticamente una broma macabra realizar esa contratación, como digo, para el seguimiento de una enfermedad, para el seguimiento de un virus dentro de un colegio, que la haga la misma empresa que se ha dedicado a hacer actuaciones dinámicas o llevar la cabalgata de Reyes Magos o la cabalgata del Orgullo V. Eso es un insulto a la inteligencia. Y aquí le pedimos dos cuestiones. La primera, responsabilidad, desde luego, al Partido Socialista, para que haga lo que tiene que hacer, depurar responsabilidades políticas con las personas que han realizado este tipo de actuaciones. Y después le pedimos también al Partido de Ciudadanos que sea contundente. Contundente no de boquilla, sino contundente con acciones. Y se lo pedimos tanto a la dirección provincial como a la dirección nacional del partido. Porque entendemos que la señora Arrimadas no puede consentir este tipo de actuaciones. Yo estoy convencida que si alguien le pregunta directamente a la señora Inés Arrimadas qué piensa sobre la contratación de un mago para el seguimiento del protocolo COVID en colegios públicos en un pueblo de Andalucía, nunca podrá decir que está de acuerdo y nunca podrá sostener un gobierno en estos términos. Y es lo que nosotros queremos reclamar desde aquí. Coherencia y, sobre todo, respeto por parte de los partidos políticos a la población. Respeto que estamos en una situación tremendamente complicada y aquí sí hay que tener, señores y señoras, altura de miras.